Fíjate Fíjate como tengo los ojos Ya sin vida y sin llanto Es tanto llorar Fíjate como tengo las manos Tengo rosas y viejas Ya de tanto tomar Fíjate Que ya nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate Que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Fíjate Fíjate como tengo las manos Tengo rosas y viejas Ya de tanto tomar Fíjate Fíjate Que ya nada me importa Fíjate Porque todo lo bueno Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Fíjate 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 Fíjate